Bueno, una vez que ya tenemos grabada la imagen boteable de Groovy Arcade en un stick USB de al menos 8 GB, ya sea que la hayamos grabado con Windows, con Linux o con Mac, vamos a proceder a la instalación del sistema operativo. Para esto vamos a introducir en uno de los puertos USB de nuestra máquina el USB boteable que hemos creado y vamos a conectar un teclado USB o puede ser por un teclado común si tenemos el otro puerto, también a la máquina. Vamos a encenderla y rápidamente vamos a ir al teclado y presionar repetidamente la tecla F2 para que la máquina entre a la BIOS. Dependiendo de la BIOS que tengamos, la tecla que deberemos apretar puede ser F2, F11, suprimir y si no es ninguna de esas pueden ir y leer el manual de la BIOS. Cada BIOS es diferente. Esta que tengo yo es una BIOS bastante reciente. Con la flecha del teclado vamos a navegar hacia la parte de salvar y salir y ahí vamos a encontrar una opción que nos va a permitir directamente seleccionar el disco de donde queremos botear el sistema operativo una vez que reiniciemos la BIOS. Suele haber otras configuraciones como por ejemplo la de Hard Drive Priority que nos va a dejar seleccionar la prioridad de los dispositivos para que la BIOS busque un sistema operativo donde botear. Si esta es la clase de configuración que tiene nuestra BIOS deberemos entrar ahí y seleccionar el que corresponda, en este caso es el segundo, es el Kingston, corresponde a la memoria USB que tenemos conectada. Pero como en esta BIOS directamente tengo la opción que me deja seleccionar un disco para botear, presiono ahí y estaremos boteando el sistema operativo directamente desde el stick USB. Como ven es muy rápido. Lo primero que vamos a ver en pantalla es un menú de selección de cuál es el tipo de monitor que tenemos. Todas estas resoluciones de 15 kHz son para monitores arcades o televisores CRT. Nosotros vamos a elegir la anteúltima que corresponde a un monitor LCD. Una vez que presionemos Enter va a botear el sistema operativo Groovy Arcade. Y vamos a entrar directamente al menú de configuración. Nos va a dar, lo primero que nos va a dar es una pantalla de bienvenida. Le vamos a dar a Enter y vamos a empezar la configuración. La primera opción es para iniciar el frontend directamente para elegir los juegos. Nosotros vamos a ir, la segunda opción es para hacer un setup del audio, video, sistema, etc. Y la tercera opción es para instalar el sistema operativo una vez que lo hayamos configurado. Primero vamos a elegir la segunda opción. Presionando Enter vamos a entrar al submenú. Donde ven que se despliegan una serie de opciones. Por ahora vamos a ir a la primera que es la configuración de video. Y vamos a elegir el tipo de monitor. El tipo de monitor, como ven, tiene muchas configuraciones preseleccionadas. Como por ejemplo esta que es para un monitor nanado de 29 pulgadas. Que suelen traer los arcades Astro City. Taito Egret y otras candidcaps. En este caso vamos a ir a la última opción ya que poseemos un LCD. Le vamos a dar a Enter. Y automáticamente se va a configurar todo. Luego vamos a ir a la segunda opción. Y vamos a definir una posición horizontal para nuestro monitor. Y en la tercera opción es el aspecto, la relación de aspecto. Y le vamos a decir que es 16-9 que es el estándar que tienen estos monitores Full HD. Ahora bien, si nos salteamos hasta la quinta opción. Esto es totalmente opcional. Y es la configuración de los filtros que anteriormente les había mostrado. Que permiten emular un monitor CRT en estas pantallas LCD. Vamos a entrar a este submenú. Por ahora vamos a dejar todo por defecto. La apariencia de los scanlines, la curvatura del monitor y demás efectos que se van a emular. Y simplemente vamos a ir a la opción número 10 para habilitar esta emulación. Le vamos a dar que sí. Vamos a volver al menú anterior de video. Y vamos a volver al menú anterior. Ahora vamos a configurar el audio. Antes de pasar al audio quiero destacar que de seleccionar la emulación del monitor CRT. Esto puede afectar el rendimiento dependiendo del hardware que tengamos. Si somos amantes del Pixel Perfect y no queremos tener esta emulación del CRT. Pasamos por alto esa configuración. O si queremos configurarla pero vemos que el frame rate de nuestros juegos desciende. Es muy probable que sea por el procesamiento gráfico extra que necesita hacer el sistema gracias a esta configuración. Desactivándola vamos a obtener un mucho mejor rendimiento. La segunda opción es la configuración de audio. Entrando allí vamos a seleccionar la tarjeta de audio con la cual queremos sacar el audio. En este caso voy a seleccionar la única que tiene el número 1 porque nos está diciendo cuál es la que está habilitada. Y la segunda opción nos va a dar el volumen. Yo he notado que por defecto el volumen está un poco bajo por eso siempre vengo aquí e introduzco con el teclado el volumen en 100. Volveremos al menú anterior y podemos directamente sin instalar nada más iniciar el frontend de selección del juego para probar las configuraciones que hemos grabado. Le damos enter y se va a iniciar el frontend por defecto que trae que se llama advanced menu. Como pueden ver en el frontend ya tenemos juegos precargados. Son juegos muy antiguos pero vienen ya con la distribución de Groovy Arcade y nos sirven para probar las configuraciones que estamos haciendo. El único juego con más o menos gráficos es el último de todos, el World Rally. Si con enter le damos enter lo vamos a probar. Vemos que ha salido el filtro andando. Voy a apretar el botón 1 que es por defecto lo que tiene configurado MAME como Start. Y fíjense que ya básicamente estoy jugando con los joysticks sin que haya configurado absolutamente nada el sistema operativo ya me detectó estos joysticks. Como ven tenemos scanline, tenemos una emulación por defecto bastante buena de un CRT sin que tengamos que hacer ninguna configuración extra. Apretando escape salimos del juego. Y apretando escape nuevamente le damos a yes para salir del frontend y volver al menú del disco boteable. Ahora si podemos ir a la tercera opción que es la instalación en el disco rígido. Allí en el submenú vamos a ir a la tercera opción nuevamente que es el Partition Manager que nos va a servir para gestionar nuestro disco rígido. Vamos a darle que sí y vamos a seleccionar nuestro disco rígido principal donde queremos instalar el sistema operativo. En este caso vamos a seleccionar el disco de 80 GB y nos va a abrir esta herramienta donde nos lista las particiones que tenemos grabadas actualmente en dicho disco. Si se van a la parte de abajo le va a dar una ayuda y lo que vamos a hacer es eliminar todas las particiones antes de instalar el sistema operativo. Le damos a eliminar con enter van a ver que desapareció una y ahora nos salió una nueva entrada que básicamente es la cantidad de espacio libre que tenemos en el disco. Vamos a bajar hacia la segunda partición le vamos a dar a delete y se borró la segunda aumentando el tamaño de espacio libre. Vamos a hacer lo mismo con la última partición y ahora solamente nos queda espacio libre en el disco. Perdón, el espacio libre es el size que vemos en la última columna. Ahora debemos escribir esos cambios con la opción write y nos va a decir que escribamos yes o no dependiendo de si queremos confirmar o no la opción. Escribimos con el teclado 10 y apretamos enter. Con eso hemos borrado todas las particiones que teníamos en el disco rígido. Finalmente ponemos la opción de salir con kit y nos vamos a la última opción done para terminar de gestionar los volúmenes de los discos rígidos. Les damos que sí y directamente vamos a Hard Drive Installation o instalación en el disco de rígido que es la segunda opción. Allí le decimos que sí, que vamos a instalar al disco. Nos va a preguntar si queremos hacer un setup de la red. Por ahora no necesitamos internet para configurar nada, le vamos a decir que no. Nos va a preguntar si queremos hacer un setup del sistema, le vamos a decir que sí. Aquí vamos a setear la password al sistema, nos va a pedir una password para el usuario root. Le vamos a poner Arcade, simplemente vamos a confirmar la password. Arcade nuevamente, nos va a preguntar si queremos setearle al root esa password. Le decimos que sí y podemos retornar, return to main para saltearnos todas las demás configuraciones. Nos va a preguntar si queremos montar un pad con roms o snap, le decimos que no. Y nos va a decir si queremos autoparticionar una unidad vacía, le decimos que sí. Elegimos el disco rígido que acabamos de limpiar, por decir de alguna manera, a manera. Y nos va a advertir de que todos los datos van a ser borrados. Le decimos que sí. Va a comenzar la instalación del sistema operativo Groovy Arcade en nuestra máquina. Con las configuraciones que realizamos anteriormente. Elegimos la placa de sonido, elegimos el tipo de monitor, activamos la emulación CRT y un par de configuraciones más. Todo esto ya va a quedar de esa forma definitiva una vez que termine la instalación. Como ven, es algo muy rápido. Nos va a decir que la instalación ya terminó y que si queremos rebotear el sistema, le decimos que sí. Confirmamos y automáticamente se va a apagar la máquina. Ya podemos retirar el USB booteable que habíamos creado. Y a partir de ahora, la máquina ya va a iniciar en el frontend para seleccionar el juego que queramos jugar. Básicamente, eso es todo. Ya está configurada nuestra máquina arcade. Ya tiene ROMs, ya tiene emulación de CRT. Ya detecta los controles. Es muy poco el trabajo extra que va a requerir. Relativ この XMF ha mejorado, ya está configurado, ya está примерa la máquina.